Manuel, quieren que su hermano Julián Figueroa se transforme en Juan Gabriel. ¿Cómo? Nos llegaron rumores de que Julián Figueroa podría interpretar un personaje inspirado en el divo de Juárez, en el musical que se prepara en México con las melodías del cantante, por lo que corrimos a buscar a su mamacita Maribel Guardia, quien aceptó que los productores de la obra lo buscaron, pero él no aceptó. Es un papel muy difícil porque Juan Gabriel es Juan Gabriel. Es un personaje muy mágico, con muchos matices, pero no creo que tenga el tipo de Juan Gabriel. Así es, la gente lo ve más como Joan Sebastián que como Juan Gabriel. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. ¡Suscríbete a nuestro canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete a nuestro canal! Está loca, pero la adoro cuanto a mi alma y ella me adora, entonces llevamos una maravillación, pero sí es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me ha salgado no sé cuánto tiempo.